Pico Truncado levanta su guitarra y abraza al país. Cuadragésimo séptima edición del Festival Nacional Austral del Folclore. Escuelas de danzas, bailarines y cantores de la Patagonia y el país actuarán sobre el escenario mayor de la Patagonia. Sábado 10, Cacho Buenaventura, Leandro Lovato, Canto 4, Por Siempre Tucu, Yuyo Salvatierra, Gueney Guaira, Bailarines del Sur, Los de Agüero, Identidad, Ballet Aigüín Puyú, Marcelo Lencina y Desfile de Paisanas. Pico Truncado repica su voz a toda la Patagonia. Jueves 8, viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. Cuadragésima séptima edición del Festival Nacional Austral del Folclore.